Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tiri y Prito y estamos en una nueva noticia EA se defiende ¿Es EA una empresa Solo dedicada a obtener Beneficios de los videojuegos Sin importar nada más Pues EA se defiende Ante esto, ante estas acusaciones Ante esta concepción Respecto a que la empresa únicamente Está interesada en obtener beneficios Sin embargo, EA se defiende Y no intenta ser una bestia Corporativa centrada en el lucro Sino en una de las principales Exponentes del videojuego como servicio Y es que EA, ya sabéis que es Una de las empresas, una de las compañías Mejor dicho, más grandes de la industria del videojuego Pero también es de las que nos ha dado Más polémicas en los últimos años Junto a otros colosos Como ya sabéis del medio como Activision La empresa, propietaria de franquicias Tan importante como FIFA Y más actualmente como Star Wars Han sido objeto de múltiples críticas A lo largo de los años En especial por su modelo de negocio Gracias a esto se ha generado una concepción Respecto a que la empresa Únicamente está centrada en los beneficios En obtener beneficios En simplemente obtener beneficios Sin embargo, desde la propia empresa Pues dice lo contrario Y se defiende En una ponencia realizada en Canadá Vía Segment Next Tenéis en la fuente de la descripción Toda la información Andrew Wilson ofreció unas palabras Respecto a esto Y considero lo siguiente Atentos Si entiendes el negocio de los videojuegos EA es una bestia corporativa Que solo quiere tomar el dinero de las personas Mientras juegan nuestros títulos Y eso no es en realidad Lo que intentamos hacer Durante la mayor parte de la historia En las civilizaciones En las civilizaciones Gastamos dinero como seres humanos Y luego gastamos tiempo En lo que gastamos nuestro dinero Eso se ha volteado Ahora vienes Juegas muchos títulos Y en último lugar Inviertes después de eso Además Recuerda Que son dueños de sistemas como EA Access Un modelo de suscripción En el que obtienes una serie de entregas De la propia marca Por una cuota regular Y dice Que la dura recepción Que sufrió Star Wars Battlefront 2 Un producto que según la opinión general A pesar de cumplir como videojuego Fallaba como producto Dada las políticas de microtransacciones Y demás Que EA impuso Ante esto la compañía Rectificó Se retractó Y fue Desde luego Un punto de inflexión En lo que a cuestiones Como las cajas de botín Pues respecta Y dio Esa visión A la gente Y es por eso Que tienen esa visión Lógicamente Pero EA se defiende Y dice todo lo contrario ¿Qué pensáis? Decid vuestra opinión personal En los comentarios Por favor Dejad vuestra like a tope Suscríbete con campanita Ya sabéis Que si estáis suscritos Desde hace tiempo O hace una semana Incluso Revisad Que la tenéis activada Para que os lleguen las notificaciones Y nada Ya sabéis que hay un nuevo botón En todos los videos del canal Llamado Unirse Donde podéis hacer Los miembros del canal Dadle sin miedo Ver las ventajas que hay Y si os interesa Y os mola Pues podéis hacer Los miembros del canal Lo cual nos permite A nosotros estar aquí 24 horas Informando del mundo De los videojuegos Y es lo que quiero Hacer que darte mucho tiempo Así que gracias a todos Chao Chau